Uno de los momentos más importantes del equipo de Tigres, sin duda será su enfrentamiento frente al Palmeiras, el campeón de la CONCACAF, contra el campeón de la Libertadores. Un partido que será muy disputado desde el primer minuto. ¿Quién gane? Llegará a la final del Mundial de Clubes, frente al Bayern Múnich. ¿Qué tan complicado es Palmeiras? Sin duda bastante. Tiene muy buen juego aéreo. Su delantero, Luis Adriano, es rápido. Tiene muy buena visión de juego. Sabe tocar el balón en el momento preciso, posicionarse y anotar gol. En general, el equipo es muy técnico. Los jugadores entienden, son regateadores, no dejan mucho espacio en la cancha. Quizás ahí es donde puede erradicar el problema para el conjunto mexicano, porque Palmeiras es un equipo que puede cederle la posición del balón a Tigres. Pero al dejar tan pocos espacios, el equipo norteño puede acabar tocando y tocando el balón, sin un rumbo. Es elemental que Tigres le meta un poco más de velocidad al juego, para encontrar un gol rápido, y así obligar al equipo brasileño a arriesgar más. La pregunta más importante. ¿Tigres puede llegar a la final del Mundial de Clubes? Sin duda alguna. Y es que hace algunos años, en 2015, llegó a la final de la Libertadores, y eso lo consiguió, siendo un equipo que eliminó al Internacional de Brasil. El rival sin duda es fuerte. Defiende muy bien. Pero también hay que decirlo, Palmeiras no viene jugando también los últimos partidos. Jignac es la clave para Tigres. Si sale inspirado, el partido se lo puede acabar llevando. Contra el Ulsan, fallaron varias, y eso no se lo pueden permitir. Así como la defensa tendrá que estar atenta a todo el partido, muchos dirán que Palmeiras pasará. Pero es momento que Tigres, representando al fútbol mexicano, haga historia, y se enfrente, al mejor equipo del mundo actualmente. Si el video te gustó, dale like, y suscríbete a Villa Melones Show, donde están solo los mejores aficionados. No falles el tiro, y pon en comentarios, si crees que Tigres puede eliminar al Palmeiras. Te ha hablado Alex Victoria. Hasta la próxima, crack.